hola mira para allá, estoy guiando un cajo de golf mi gente, estoy guiando un carrito de golf mi gente let's go baby, no tiene bocina, no mira me cambie mira para allá mi gente, tenemos un cajo de golf mi gente mira mi gente, tenemos un cajo de golf estamos aquí jodiendo la vida mira, jodiendo la vida mira, estamos aquí pasándola bien mi gente este hotel que hicieron en fortnite esta, esta pero tremendo mira para allá mi gente, podemos guiar los cajitos de golf, eso es para que tu veas que el hotel de esta temporada 5 estuvo, en verdad estuvo buena, estuvo buena es la verdad que, ahora sí que puedo decir que en verdad se pudo el fortnite, ahora sí se puede disfrutar como tiene que ser wow 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 Gracias.